Señal Nacional Fue hace un año y no esta semana Como se difundió en los medios de comunicación Escuchemos No Les falta Información, eso se hizo hace Como un año Y se demostró Que ese grupo estaba infiltrado Por la delincuencia Que inclusive uno de sus jefes Está siendo juzgado En Estados Unidos Genero García Luna Otro Pero no investigan nada O sea Nada más Atacan Desde este martes Comenzaron a difundirse noticias Sobre la desintegración de una unidad Antinarcóticos en México Que durante más de 20 años Colaboró con la DEA El gobierno federal Habría notificado formalmente A la DEA Sobre su clausura En abril del año pasado Pero el comunicado Nunca se hizo público Diputados de la Alianza Va por México En la Cámara de Diputados Acusaron ante la Oficina De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Una campaña de odio Por parte del Ejecutivo Y del partido en el gobierno Morena Tras votar en contra De la reforma eléctrica Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador En su escrito Presentado este jueves En la representación Del organismo En la Ciudad de México Argumentan que esta campaña Viola los artículos 20 Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Y 16 De los Objetivos De Desarrollo Sostenible De las Naciones Unidas Que obligan a los estados A promover sociedades justas Pacíficas E inclusivas El gobernador de Nuevo León Samuel García Anunció que a partir De este domingo El uso del cubrebocas Ya no será obligatorio En espacios cerrados En la entidad A excepción de escuelas Guarderías Hospitales Transporte público Asilos Iglesias Centros de culto Central de autobuses Y el aeropuerto La medida ahora es opcional Tanto en interiores Como en exteriores El comité De seguridad En materia de salud Nos avaló El uso Opcional Del cubrebocas En espacios Abiertos Y en espacios Cerrados Con un solo Lineamiento Sigan Promoviendo La vacunación Vacúnense Vacúnense Y no dejen De vacunarse Y cuídenme Mucho Grupos Vulnerables Y donde hay Aglomeración Masiva La Secretaría De Salud En la entidad Hizo un llamado A la población A completar Su esquema De vacunación Y evitar Una nueva ola Por propagación De nuevas cepas Luego de que Integrantes Del movimiento Selvame del Tren Aceptaran la invitación Del presidente Andrés Manuel López Obrador Para platicar Sobre el posible Impacto ambiental De la obra El mandatario Negó Que vaya A reunirse Con ellos En la zona Donde se construye El tramo 5 Del Tren Maya Durante la conferencia De prensa De este jueves López Obrador Puntualizó Que si la reunión Se lleva a cabo En dicho lugar Nombrará A un representante También se le cuestionó Sobre si él mismo Asistirá al encuentro Lo cual negó Y dijo que solo Los atendería Personalmente En Palacio Nacional No Porque Ellos tienen Un propósito Político O politiquero Porque la política Es Un noble oficio Entonces pues no voy A hacerles El juego Si vienen aquí Y eso Los que salieron Para informarles Los que salieron Los famosos Pues aquí los atendemos O sea, en Palacio Nacional Los recibirían Yo hablo con ellos Pero imagínense Atender A todos Los del SIDE A todo el grupo De Aguilar Camín A todo el grupo De Krause ¿Cuándo los voy A convencer? A través de la Secretaría De Relaciones Exteriores México pidió A todos los ucranianos Que buscan asilo En Estados Unidos No viajar a la frontera Terrestre Entre ambos países Debido al nuevo plan Estadounidense Que contempla Un sistema Electrónico De atención La Cancillería Mexicana Señaló que el plan Unidos por Ucrania Permitirá a sus ciudadanos Solicitar su admisión En un sistema electrónico Para que lleguen De forma directa A ese país Vía aérea El anuncio ocurre Después de que este jueves La Casa Blanca Detallara este plan Que permitirá Que ciudadanos Empresas Y organizaciones Estadounidenses Patrocinen a ucranianos Para su acogida En Estados Unidos Que ha prometido Recibir a 100 mil Ciudadanos De ese país Peace